hola amigos qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y para los que no me conocen y están llegando nuevos por aquí yo soy daniel ramos y en este vídeo les voy a presentar mis 7 mejores trajes típicos del reina hispanoamericana 2019 aunque la elección del mejor traje típico no me agradó mucho pues yo les traigo los mejores 7 trajes típicos que elegí en un conteo sin ningún orden en específico y al final les dejo cuál fue mi mejor traje típico de este desfile la representante de belice desfiló un traje típico muy colorido y con una puesta en escena impecable curazao no solamente mostró un traje espectacular sino que también se gozó la pasarela no 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 El jurado del reino hispanoamericano 2019 eligió a Miss Guatemala como el mejor traje típico. ¡Suscríbete al canal! Una competencia con un llamativo traje típico espectacular sobre la pasarela. Miss Paraguay dejó ver su escultural figura en este hermoso traje típico con muchas plumas. ¡Suscríbete al canal! Miss Perú defiló un traje típico con mucho brillo al son de la música peruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miss Filipinas defiló lo que para mí es el mejor traje típico del reino hispanoamericano 2019. ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video se acabó mi gente muchísimas gracias por verlo completo y si les gustó recuerden darle like y dejarme en los comentarios cuál fue su traje típico favorito. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Suscríbete al canal! Suscríbete. 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 Suscríbete.